Continuamos aquí en Trendeando por nuestra tele internacional y ustedes saben que otra manera para estar muy conectados con nosotros es a través de las redes sociales, lo pueden hacer con arroba trendeando que ve en Instagram o también con la palabra trendeando en nuestra cuenta de YouTube y en nuestro fanpage de Facebook. Si quieren escribirle a mi querido Hernán y decirle mira tú estás muy guapo, y tú te pareces esa mejor hija de mi beca, lo pueden hacer en arroba hernano tuve la vez. Señora Catalina permítame decirle que ya lo que quedó atrás es historia, no era suceso, me dijo que era vacío a Vibrajimovic, entonces pues déjenme decirle que si fuera por ser futbolista hubiera recibido con muchas flores lo que me dijo, pero si es por parecido, pues ahí sí, bueno, en fin, cada loco con su tema. Yo dije, no, yo dije, no, yo dije, no, parecido, sino buen mozo, porque no va a decir algo, muchas mujeres en el mundo deben de ver a Vibrajimovic, churro, bizcocho con pasito, pero bueno. Pero con la loja apagada será, porque cómo más. Qué malo, qué malo, de verdad. Es que yo fuera mujer, yo no, yo no le voto corriente a Vibrajimovic. No, pero pero le dice que le va a dar un bosquecito a un carro. Ah, no, sí, 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 ahí sí. Mejor dicho, yo les tengo otra noticia que ustedes están muy interesados en saber, y es sobre la salud de Poncho Zulek. Sí. Imagínate que él ha estado delicadito, el tema de su hombro, porque ya ha tenido varias cirugías, y últimamente estaba sintiendo mucho dolor, entonces fue sometido a un procedimiento nada sencillo, porque escúchame esto, fue operado de un reemplazo total de hombro. Upa. No puedes imaginar lo complicado que es eso. Eso es dolorosísimo. Exacto, además que el platino, la cosa, meter la prótesis, bueno, realmente fue un proceso muy delicado, pero si convivieron, nos han contado a través de redes sociales y el comunicado que él está como un lulo. ¿En serio? Siento contento, pues tanto así que apenas se despertó, le hizo una promesa a su dedo. ¿Y qué le prometió? Le dijo, doctor, le voy a hacer una casa en el aire. Yo creo que estaba anestesiaíto todavía. La morfina estaba en plena acción todavía, porque con ese dolor del manguito rotado. Ay, déjate. Hágame dolor. Pero bueno, amaneció, se despertó muy contento, poético, dice sus familiares, y la verdad es que nos sentimos muy, muy, muy contentos que el pulmón de oro, como le dicen a Poncho Zulek, se está recuperando y esté muy bien. Pues, enhorabuena, le mandamos un saludo muy cordial a nuestro querido Poncho Zulek, con mucho gusto, desde la ciudad de Miami, compañero. Bueno, queremos de Anderson, me salió el cubano, muy padre. Bueno, pues, le vamos a ofrecer cuando vaya a Nueva York un cóctel, sobre todo con alguien que es nuestro siguiente invitado, Cata. Carlos Ruiz, un peruano que es mixólogo, que entre otras es un gran influenciador en personas que les gusta este tipo, digamos, de aperitivos. Por ahí la roca, creo que le probó también sus cócteles, se volvió muy famoso. Y ha querido acompañarnos en estos días para prepararnos, porque a él le gusta mucho también los sabores colombianos, el aguardiente, para él es uno de sus licores preferidos. Y hoy nos quiere mi querida Catalina Robayu. Una margarita con piña y coco, déjame decirte, espectacular. Espectacular, se me volvió a salir de francés con Carlito Ruiz Mixólogo, de la ciudad de Nueva York. Hola mi gente, mi nombre es Carlos Ruiz y hoy vamos a hacer una margarita de piña y coco. Listo, entonces para comenzar vamos a poner tres gotas de extracto de coco. Ahora, para la acidez del cóctel, vamos a poner tres cuartos de jugo de limón. Ahora, el azúcar que se necesita para la textura. Vamos a poner tres cuartos del jarabe de azúcar. Y ahora la piña, vamos a poner dos cucharadas de piña fresca cortada. Uno, dos. Y ahora, el ingrediente principal, vamos a utilizar tequila, el Teramana tequila de la roca. Vamos a poner dos onzas. Para el cóctel. Listo. Este cóctel es delicioso. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un poquito de hierro encima. Taparlo, hacer un baile y listo. Ahora que tenemos todo el cóctel bien frío, vamos a agarrar nuestro vaso. Este es un cook class. Vamos a poner un pedazo de hielo encima. Solamente para mantener el sabor del cóctel. Y ahora vamos a echar todo lo que está en nuestro hotel. Ahí encima. Mira que delicioso. Y ahora para adornar el cóctel, porque siempre el cóctel tiene que estar adornado para que se vea bonito. Vamos a poner un pedazo de romero al lado. Pero ahora necesitamos los aromáticos. Entonces para poner eso, vamos a encendir este romero con un poquito de fuego. Y lo vamos a quemar así. Solo por un rato. Y ahí tenemos nuestro cóctel hecho con terramana tequila, un poquito de coco y piña. Salud.